Te recuerdo así, tu pelo en libertad Hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un po' trocito o más Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mí que se marcha con La frialdad que tuviste al decirme adiós Fuiste tiempo de amor por las noches Y hay que reconocer que lo hacías bien Era llegar con la espada hasta la pared Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada Que hoy no seas estremecer Es el momento, acércate a mí Quiero ver tu cara Hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir Mírame Mírame No me evites más Porque tanta vergüenza Tengo mi razón Ya en las noches no me sientes Y sin alma te entregas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme Sin guardarme nada Sin guardarme nada Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada Sin guardarme nada que pudiera darte Esas manos que me llevan Por las calles de la vida Esa cara que me obliga A mirarla de rodillas Solo hay una Solo hay una O tú o ninguna Esa voz que me aconseja No creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre Como lluvia de caricias Solo hay una Solo hay una O tú o ninguna O tú o ninguna O tú o ninguna No tengo salida O sea Puse atrás de ti Mi amor Tan solo hay broma Si no existía O sea 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 He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo acá a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar No hay más, no, el tiempo a veces mata Y nada quedará, ni un fiel saludo Nada quedará, ni las ganas de hablar A puerta cerrada A puerta cerrada Y nada quedará, ni un fiel saludo Nada quedará, ni las ganas de hablar A puerta cerrada Un amor que termina así Deja un gran deseo Deja un gran deseo de morir Ya nunca más Y que tengo ahora que no queda nada Más que las ganas de llorar Y que hago ahora que no puedo amar Solo morderme y aguantar Y que tengo ahora que no queda nada Más que tengo ahora que no queda nada Más que las ganas de llorar Y que hago ahora que no puedo amar Solo morderme y aguantar Solo morderme y aguantar Hasta cuando, hasta donde Este calmar Me han contado que te han ido mal Lo has pensado bien y quieres regresar Ya no encenderás la llama de mi amor Oh no, ya no Contra todo tuve que pelear Mil cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo fuerte del ciclón Y estoy mejor Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro, no me moriré Aunque te rodillas no eres, no seré Parte de tu fila Sin ti yo no me moriré Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro, no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío No hacer que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame cortar tu vida Tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame querer y ser como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar